Oh, gotitas de dolor, derramadas al brindar tu abandón ¿Por qué no te quedaste, boca mía, donde tú andabas? ¿Por qué no te quedaste,anga mía, donde tú andabas? Son gotitas de dolor, de rama de santidad, de guagua al dolor Son gotitas de dolor, de rama de santidad, de guagua al dolor Son que te viene al corazón, hace que por hombre veo Y no hay una responsabilidad no para 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 ¡Suscríbete al canal! Uufa, Uufa Y me quiero que no me quedas como alguien Uufa, Al El señor mira en tu mano el ardillo Uuufa, Uufa U gdy empezaron a gritar sindicalmente Uufa El gay Que le dijeron a partir lo que por el que eres tan guapo